El mundo se olvidó de que este lugar existe. Aquí todo lo que se diga o algo no cuenta. Yo creo que quiero que ella viva un chingando de que se baña. ¡Está loca! ¡Tranquilo y nadie! ¿Te puedo ayudar en algo? Después de este fin de semana, ¿qué pasa con vosotros? No creo que se me olvida nada. Tú me traigo. Tú no puedes trañar lo que tú no sos duro. No. 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 No.